Hola a todos, yo soy Ane, de los canales Anefriki, Nobroni, Home and Work y bueno, estoy haciendo este video algo improvisado y rápido porque es algo que que bueno, descubrí hace... descubrí ayer, ayer en la noche y no pude hacerlo porque bueno, era muy noche, no podía hacer ruido y la cosa es esta noticia es un problema terrible que afecta a nuestra libertad de expresión es la libertad de panorama en Europa en 2015 ¿y de qué se trata esto? bueno, habemos muchas personas que utilizamos cierto contenido visual de edificios o de monumentos de Europa y del mundo youtubers, aquí tenemos a la propia Wikipedia que tanta información nos dan tenemos muchas imágenes gratuitas en Pixabay o en la Wikicommons son sitios que yo normalmente uso hablemos más de esto, yo me enteré hace poco y dice una propuesta presentada en el Parlamento Europeo supondría la eliminación de miles de fotografías de edificios y esculturas modernos de Wikipedia en otras palabras, si se aprueba esta nueva ley las fotografías públicas que tú puedas tomar o dibujos o representaciones artísticas que puedes tomar de varios edificios de unos creo que 15 países pasarían a ser fotografías privadas ya no podrías utilizarla y esto nos afectaría a muchas personas si tú estás viendo este video posiblemente seas creador de contenido seas youtuber o seas una persona que suele meterse a YouTube continuamente a ver videos las imágenes de edificios modernos deben permanecer en Wikipedia sin libertad de panorama no podremos ilustrar Wikipedia de forma adecuada vamos a pasar directamente a lo que es esto durante más de 14 años los voluntarios de Wikipedia han recopilado información incalculable y han dedicado millones de horas para conseguir lo que hoy en día es Wikipedia se han hecho millones de fotografías para poder ilustrar sus artículos la Wikipedia no ha podido ilustrar obras y edificios que se encuentran en forma permanente en espacios públicos gracias a la libertad de panorama que existe en numerosos países o sea que gracias a esta libertad nosotros podemos tomarle una foto o algo y ponerla como representación de un país esta libertad panorámica es una excepción a los derechos de autor que permite tomar y publicar fotografías y videos en espacios públicos sin restricciones conservando la propiedad intelectual y otros derechos de los arquitectos y artistas ahora muchas de estas imágenes están en peligro como resultado de una propuesta presentada por un miembro del parlamento europeo en el marco de la reforma de la legislación de derechos de autor de la Unión Europea si se adopta el texto restrictivo centenares de miles de imágenes dejan ser libres si no es que millones y como consecuencia no podrán permanecer en Wikipedia o en Youtube o en ciertos blogs que monetizan o cosas así acá hay algunas imágenes de edificios que desaparecerían de Wikipedia y de otros sitios gratuitos y entre esos países está España es triste acá está, puedes escribir a un eurodiputado un eurodiputado de Europa ahora mismo y acá están las instrucciones tienes hashtag tienes algunos datos te dice por ejemplo cómo escribirlo explícale quién eres, un wikipedista por ejemplo, un creador de contenido, un youtuber, un bloguero explícale que España al igual que otros 15 países, miembros de la Unión Europea tienen libertad panorámica y restrictiva hoy por hoy vamos a ver cuáles son los países y las preguntas frecuentes ¿qué es la libertad de panorama? la libertad de panorama es una disposición de las leyes de propiedad intelectual de diversos estados que permite tomar o crear imágenes por ejemplo pinturas, miren que restrictivo sería si se aplica esto de edificios y esculturas que están permanentemente ubicadas en sitios públicos sin infringir la ley de derechos de autor de esas obras y publicaciones de imágenes o sea que vamos a tener que prácticamente tener cuidado de no pintar o grabar donde hayan estas imágenes porque seríamos criminales según esta nueva norma acá está más completo en inglés vamos a seguir viendo esto con respecto a Europa ¿qué países de la Unión Europea tienen libertad panorámica actualmente? tenemos Austria, Croacia, Chipre, República Checa, Alemania, Hungría, Irlanda, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia y Reino Unido no nombré Dinamarca y Finlandia porque ellos caen en una categoría aparte que ellos solo tienen para los edificios no para obras de arte o sea que ya tienen parcialmente estos países una restricción ¿qué países de la Unión Europea no tienen la libertad panorámica actualmente? Bélgica, Francia, Grecia, Italia y Luxemburgo ¿qué países solo tienen libertad panorámica para uso? no comercial, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovenia y acá aparece donde obtener más información y otras campañas más yo firmé en una campaña usando mi nombre real y el correo que utilizo legalmente para mi trabajo y estudios a una petición que aparece acá déjenme buscarla que bueno lo hice ayer ¿dónde era para firmar? acá está acá hay una petición que anoche éramos como 75.000 personas y estábamos queriendo llegar a los 150.000 ¿cuántos somos ahora? bueno dice que faltan 35.000 para los 200.000 o sea que en medio día ya se añadieron unas 100.000 personas eso es bastante bueno ayúdennos, súbense voy a dejar todos, todísimos estos enlaces en la descripción también voy a distribuir este video entre todos mis canales en mis redes, en mi Google+, en mi YouTube, en mi Facebook, en mi Twitter voy a dejar también enlaces y eso, esto es algo que nos compete a todos por la libertad de expresión perdón si estoy algo apresurado al hablarlo es que estoy haciendo esto así sin editar ni nada y eso, si pudimos luchar contra sopa y acta y otras leyes que nos prohibían la libertad de expresión no nos la limitaban ¿por qué no trabajar por esto? recuerden muchachos ustedes si son fotógrafos si filman si son youtubers si son editores esto no esto va a ser una soca al cuello para todos si se aprueba así que tenemos que luchar por esto por la libertad de fotografía la libertad de grabación estos son monumentos que forman parte de un país no tienen que prohibirse bueno quizás no ha sido muy claro y pueda ser otro video más expresivo a futuro pero de momento quiero aportar mi granito de arena con esto además de que ya firme la petición y ya use el hashtag en mi en mi twitter se cuidan muchachos si quieren comparten el video lo comentan y eso si no les gustó mi video creen que pueden hacer algo mejor bueno fácil hagan un video ustedes mismos y compartan utilicen sus blogs utilicen sus redes sociales no dejemos que esto quede impune se cuidan muchachos hasta la próxima ¡Gracias!